Por cierto, los del servicio secreto que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto. Y yo les invito a que vayan, bueno, a todos los mexicanos. La expresión del presidente Valle es un gran aeropuerto, me dice. ¿Todavía estamos en el aeropuerto? Sí, porque los del servicio secreto le dieron todo el recorrido y completamente alumbrado. Le dije, mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas, este son 2 mil 600 hectáreas de instalaciones. Y está la base aérea y está el aeropuerto, es uno de los mejores aeropuertos de América Latina, de los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto. O sea, ir de noche, porque yo no había ido de noche y me lo hizo ver él, qué importante obra. Y también me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión, de Puerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el porqué, que al final dijo lo que diga el presidente de México, pero que no entendía bien. Entonces, como ya le expliqué que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que habían intereses de por medio y que iba a costar muchísimo y que con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120 mil millones de pesos, me dijo, pues ahora ya entiendo.